Y no tienes que olvidar, porque la vida mejor es que yo te gusto y yo no estar Porque me doy a ver tu foto, porque no mejoras un reboto, por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé ni siquiera, ya no y no te puedo hablar, tu recuerdo que no se va, no se va, no se va Algo en ti te vuelve, algo en ti te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez Y no se va, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez Tú eres mi mala pedida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Ochoa Desde Mis amos, cuando bailes, tú entiendo mis besos en el aire, επιfeccional hora para convencer que no deficiente pagar Buscaré que siempre lo llevo con estas buenas alas Como te explico que no se olvidará Ya no sé si una llave, ya voy, no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero ver, algo en ti te voy a invitar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de más doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Como ahora sí no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Como ahora sí no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Gracias por ver el video